De las tinieblas de la traición y del pecado a la luz de la Pascua y del amor de Dios. Es el camino del triduo pascual que en Jerusalén comienza la mañana del Jueves Santo. En la Basílica del Santo Sepulcro, Misa Crismal e Inchena Domini, que se combinan en una sola celebración. Al son del canto del Gloria, las campanas resuenan por última vez antes de la Pascua. La misa fue presidida por Monseñor Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, quien recordó cómo la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, Misterios del Jueves Santo, se llevó a cabo la noche en que Jesús fue entregado, abandonado y repudiado por sus amigos. Una noche similar a muchas de nuestras noches. En el corazón de esta noche, Jesús hace gestos de amor, empezando por el lavatorio de pies que se repite inmediatamente después de la humilidad. Gestos que son señales de vida, levantarse, desvestirse, lavarse y secarse los pies. Son los verbos del verdadero amor, son los verbos de la Pascua que sirven a Cristo para recrear al hombre, sacándolo de su noche y de su pecado. Así responde Jesús a la maldad del hombre y nos muestra el camino para salir de nuestras noches. Una actitud de gran confianza en la fuerza poderosa del amor de Dios, que en Cristo nos ha dado la salida de nuestras noches, que es el amor, la entrega de uno mismo. Durante la celebración, unos 250 sacerdotes presentes renovaron sus promesas y se bendijeron los tres santos óleos, el óleo de los cadecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermos. Se distribuirán en todas las parroquias del patriarcado latino y se utilizarán para administrar los sacramentos. Al final de la misa, la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento. Tres vueltas alrededor del edículo del Santo Sepulcro, la última de las cuales incluye también la piedra de la unción. Luego, la colocación en la tumba. Antes de abandonar la basílica, el patriarca bendijo a un grupo de enfermos acompañados de voluntarios de la asociación Hospitalidad Jesús de Nazaret. Un gesto más de este amor que tiene el poder de transformar las tinieblas en luz, la traición en perdón, el abandono en retorno, la muerte en vida nueva. ¡Gracias!